Buenos días, Laura. Buenos días, Vivian. Podríamos empezar hablando un poco de tus primeros pasos en el cómic. Primero, tu interés desde la infancia por el cómic y tus primeros pasos en el mundo del cómic. Bueno, yo he sentido una pasión loca por el cómic desde niña. De niña yo leía bandas de cine francesa, fumeto italiano, cómic catalán y cómic castellano. Y entonces estaba muy familiarizada. De hecho, dibujaba mucho de niña y también en el colegio, en los libros de texto, durante la clase dibujaba personajes de cómic. Y entonces, cuando salí del bachillerato de secundaria, estudié Bellas Artes, pero en Bellas Artes no se estudiaba cómic y yo quería hacer cómic. Entonces, en Bellas Artes no pude hacer lo que a mí me interesaba, que era la historieta. Y antes de acabar la carrera, me presenté en la editorial de la revista El Víbora, que era una revista de cómic underground, que yo me encantaba, y me aceptaron colaborar con el guionista y autor Alfredo Pons. Entonces hice una primera historia con Alfredo Pons, alguna historieta con guión mío, y a un cierto momento, dos o tres años después, me escribió un intelectual franco-italiano, Joseph Marilo Duca, que era fundador de Le Cahier du Cinéma, y decía que era el mejor dibujante de esta revista El Víbora, y pensaba que yo era un hombre, porque yo había firmado con el seudónimo Maracaibo. Y entonces hicimos un álbum, que era El Toro Blanco, que era sobre la mitología cretense, que tuvo mucho éxito. A partir de ese momento, también la editorial me encargó una portada, del víbora, etc. En los años 90, me dediqué sobre todo al cómic experimental, trabajando sobre todo con autores madrileños, como Federico del Barrio, Raúl, y guionistas como Felipe Hernández Cava, y empecé a publicar otros álbumes con Felipe Hernández Cava, Macandé, con ediciones de Ponén, Las habitaciones desmanteladas, que están expuestas en este salón, y en las habitaciones desmanteladas, ya representaba mi interés de que cada guionista, de que cada escritor, de que cada cómic tuviera un estilo gráfico de acuerdo a la personalidad literaria del escritor, del poeta o del guionista. Entonces, así fue en los años 90, y en 2000, yo empecé una nueva investigación de la relación en el cómic entre poesía y cómic, que empecé con Pessoa y compañía, con el poeta Fernando Pessoa, y que fue una colaboración sobre todo con ediciones Luces de Gálibo, e hice los poetas Pessoa, Rilke, Baudelaire, también Fernando Arrabal, que el visité aquí en París, y hice, aquí tenéis, por ejemplo, la portada de Fernando Arrabal, y últimamente estoy con el escritor Javier Pérez Andújar, que es el premio herral de novela, una novela gráfica, ya no es poesía, sino que es novela gráfica, sobre la ciudad de Barcelona, que se titulará El designio, y se publica en 2024. Bueno, has trabajado con guionistas, pero también, ¿a partir de cuándo te planteaste el hecho de trabajar como autora completa? Yo, sobre todo, fue con el álbum Susana, en los años 90, fue un encargo que estaba haciendo yo para la editorial japonesa Kodansha, y al final lo publiqué en Amaníaco Ediciones, el guión es mío, el dibujo es mío, y es una mujer periodista que investiga en Japón sobre todos unos tugurios y unos locales de sexo en Japón, y que además mezcla la mitología azteca, o sea, la mujer, que es un ejemplo que también se ha hecho en el cine, la mujer protagonista que se convierte en un jaguar, como una mujer se convierte en un jaguar, también se ha hecho en otros formatos, como por ejemplo el cine. En este caso yo hice guión y dibujo, pero también en El víbora yo publiqué algún guión mío, pero eran historias cortas. El primer álbum, guión mío y dibujo mío, era Susana, en los años 90. Y también el erotismo, ¿es un tema predominante? Sí. O tu interés por los cuerpos a través de toda tu carrera. Si nos puedes hablar de esto, de la importancia. Sí, es erotismo y es el cuerpo, siempre me ha interesado desde niña, yo estudiaba en la playa todos los cuerpos, me interesa el cuerpo humano en todas las edades, y también de hombres, de mujeres, de ancianos, de niños, los estudio todos porque me interesa muchísimo la anatomía y el cuerpo. Yo creo que el cuerpo tiene una inteligencia, y hoy en día todos los estudios psicosomáticos, de hecho, ponen el acento en que, indudablemente, el cuerpo nos habla, el cuerpo reacciona y es capital, no solo el cerebro y todo lo que desarrolla el cerebro, de hecho, están totalmente conectados, no hay división entre cerebro y cuerpo, y a lo largo de toda mi carrera, el erotismo, el eros, ha sido muy importante. Incluso en aquellos álbumes en los que no son claramente eróticos, aparece el cuerpo. He trabajado, por ejemplo, con Antonio Altarriba, que lo conocéis mucho en Francia, sobre todo porque ha publicado en The Noël con el autor español Kim, y con él hice dos álbumes, Amores locos y El brillo del gato negro, y su visión del erotismo es diferente de la mía. Ana Merino, por ejemplo, me definió en las jornadas de cómic, Unicomic de Alicante, que mi representación del erotismo es una ceremonia de la felicidad de los cuerpos. Sin embargo, otros autores, hay más dolor en lo que es el erotismo, hay más sufrimiento, yo tengo una visión más feliz de lo que son los cuerpos, y además en todas las edades, niño, anciano, la belleza enorme del cuerpo y la importancia del eros. Pero en el 2000 me he dedicado más a la poesía, a la novela gráfica, pero indudablemente el cuerpo está siempre presente. Y también otra cosa que está presente a lo largo de tu carrera es esta relación desde el cómic, apertura a las artes, la literatura, tu diálogo con la literatura, con las artes. ¿Es eso lo que te motivó al principio o es algo que...? A mí, ante todo, me interesa el cómic. ¿Por qué? Porque para mí el cómic es un ágora de discusión. El cómic que discute, que dialoga con la literatura, con la poesía, con la performance, con la pintura, con la fotografía, este diálogo con otras artes literarias o figurativas o de la historia del arte siempre me ha interesado y la investigación de cómo con el diálogo con otras artes se puede aportar nuevos caminos, nuevas ópticas para el cómic. Para mí, el cómic realmente es un lugar de debate. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias al Salón Show BD por la invitación y gracias a París y a todos vosotros que habéis hecho posible este encuentro.